Seguimos con buenas noticias, aparte de porque es viernes, nos alegra de manera especial poder compartir con ustedes noticias positivas, noticias que suman. Y tenemos el caso de lo que está sucediendo en la sursa en estos momentos, algo muy positivo y es que un grupo de chiquitos, niños, niñas, jóvenes, han hecho toda una actividad presentando todo el talento que tienen. Mi pregunta es si será que todo esto se ha dado en esta época de cese por las vacaciones de verano, podría ser que sí. Quien nos va a dar todos los detalles es nuestra compañera Lady Pérez, que estuvo más temprano por allí y se vistió de arte, disfrutó con todos ellos y ahora le mostramos. ¿Cuál es el motivo principal de realizar esta actividad en el día de hoy? Bueno, esta es una actividad que tenemos ocho años realizándola, es el Campa Recicla, que desarrollamos con niños y niñas de la comunidad de la sursa. Es parte del programa de reciclaje y concientización 3R que tiene nuestra fundación. Durante el periodo de vacaciones nosotros asumimos principalmente los niños de la sursa para enseñarles a cómo elaborar artesanía con material reciclable. ¿Alrededor de cuántos niños están participando y han realizado manualidades? Lo regular comienzan 200 niños, ahora mismo aquí tenemos una representación de 60, 80 niños que han terminado ya sus materiales, porque esto concluye con un campamento en un parque natural, donde los niños puedan también exponer y trabajar con los lugareños. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta fundación? En esta fundación mi experiencia ha sido muy buena, he aprendido cómo utilizar los materiales que utilizamos que dañan a nuestro medio ambiente. Aprendimos de una forma que nos ha ayudado como manualidades a utilizar el cartón, el plástico, que hace mucho daño. ¿Qué edad tienes? 15, 17. Muéstrame qué tú has hecho, qué hiciste en el día de hoy. Estos jarrones, son hechos de cartones forrados por papel periódico y se le da una mano de hega, después de eso se deja secar, se pinta y se le puede hacer cualquier diseño al gusto. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer de estas manualidades de materiales reciclables? El cartón, porque para mí es más fácil y las decoraciones son más bonitas y el papel. ¿Qué tú le aconsejas a los niños, ya que tú estás dentro de esta fundación y has visto que esto puede ayudar a un cambio en la humanidad? Bueno, mi experiencia aquí ha sido maravillosa, nos enseñan muchas cosas sobre reciclar y le invito a los jóvenes de hoy en día que estudien mucho y que reciclen para ayudar al planeta, que no haya tanta contaminación. ¿Cómo siempre te ha gustado realizar este tipo de artesanía? Sí, a mí me gusta porque hay cosas que uno tiene en casa que uno no la puede botar y uno dice no, uno tiene que primero reciclarla, antes de botarla, uno puede, en la idea de uno, puede inventar y hacer cosas que le hacen bien bonitas para poner en la casa de lujo. ¡Suscríbete al canal!